Hola a todos como va que estamos en un nuevo vídeo de roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y hoy estamos en color cube con daniel Hola Ya soy morada, ya soy morada Te barro, te limpio, te pinto Que podemos pintar los colores de todo el mundo Jolines Ya eso es feo Porque la gente nos quita los colorines Horrible Este es libre Yo voy por todos lados intentando esto Como yo veo que alguien está quitándome los colores a propósito Lo denuncio Arroba policía, me están quitando los colores a propósito Y la policía se va a enterar Bueno no, se entera la gente, no la policía Lo siento, creo que todavía estoy dormida y no digo nada coherente Así que disculpadme Ya yo no he dicho nada porque la pobre no está hablando seriamente Oye, ¿qué pasa? ¿Tú quieres pelear o qué? Yo no Pues parece que sí, eh Y la vas a encontrar Vaya musicote tiene esto, ¿no? Pues no lo sé porque obviamente Pero ¿cómo vas tú ya por mil? Porque tengo un truco, ya te lo he dicho Lo que pasa que pues obviamente el truco me lo guardo para mí Y no se lo digo a nadie Que tienes un truco Sí ¿No será que nadie va por ti? No, eso espero que sea así Pero no es un truco Vamos a pintar esto Ay, 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 ay Mira, veo tu color al fondo Qué bonita es tu color, Dani, eh Lo que pasa es que el mío es más bonito Bueno, bueno, eso habrá que discutirlo ¿Por qué? No quiero discutir No me gustan las discusiones Ay, 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 ay Uy, mira, todo esto está vacío Está blanco ¡Eh! No te flipe, Felipe Mira, está pintándome lo mío O sea, ¿de qué va? Y si me voy, sigue La mato Te prometo ¡Que viene detrás mío! ¿Pero será mala persona? Mira, mira, que me sigue a todos lados, eh Déjame en paz Y los tres que me están Haciendo la puñeta Qué fuerte me parece lo de esa mujer O sea Que no me tiente que va a la lista de reportados Que soy de reporte fácil Y me ha ganado Pero es que es normal que me desbancaran Si había una persona que no paraba de ir detrás mía A quitarme los colores Qué fuerte me parece Pues no, no voy a contestar porque estoy enfadada Fíjate tú lo que te digo ¿Y qué me parece tan injusto todo? Pero es que siempre hacen lo mismo Yo por eso he dejado de jugar a este juego Bueno, tampoco es que hayas jugado mucho Ahí ¿Cuántas monedas tienes? 4.938 16.000 Qué viciado Tampoco es que hayas jugado mucho No sé qué ponía Yo es que quiero conseguir Ah, se van quitando los cubos, eh Sí, ya me he dado cuenta ¿Pero se puede pintar el de los otros? Ojalá que no Sí Jo, pues qué asco Yo no quiero que me quiten mis colores Que yo no voy a propósito quitándolos de nadie Esa señora iba detrás mía Vamos Es que se notaba leguas Que iba detrás mía esa mujer Una obsesión que tenía Por quitarme el color Ya no quiero jugar Es que ya voy a perder todo el rato Porque ya me ha quitado la ilusión De que estaba invicta yo en este juego Y era la campeona mundial Del color cube No, me ha caído, tío Ay, qué susto me ha dado ¿Y yo cuánto voy? ¿Voy ganando? Voy ganando Ahora mismo voy ganando Si no se dedica nadie a quitármelo Seguramente pues irá bien la cosa Es que ¿Muero? O ¿O muero? No sé por qué digo muero Hoy estoy ganando calguro Eh Pierdo Cuando la gente juega mal Y viene directamente A por mí Así Porque sí De free De gratis Porque le parece divertido Quitarme los colores Si lo sé No abro para suscriptores Ay, ay, ay Me voy a quitar de por aquí Porque no quiero quitarle tampoco Los colores de esa mujer Que iba por ahí Porque creo que no era la de antes La de antes era otra persona No me he quedado ahora mismo con eso Pero Pero si la veo otra vez Sé quién es Creo yo No me cae muy bien Que digamos Eh, Daniel Va ganando ¿Lo sabías? No Yo voy pintando el punto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, que me caigo Ay, que me caigo Ay, que me caigo Vale No toca nada tuyo Que conste Esto es mío Ay Es que me trabo con Con los cestos Con los cuadraditos Que no te dejan avanzar Y me quedo ahí pilladita un poco No me entero yo mucho Uy Pero es que pierdo tiempo ahí No sé Yo creo que hoy estoy dormida Y no es mi día Esto no es justo Voy a hacer reseteo Aquí no ha pasado nada Y Y he ganado Te lo he dicho Que ibas ganando Por poquito, poquito, poquito Como por cien o así Pero has ganado Muy bien, Daniel Muy bien Hoy todo el mundo me quita el puesto ¿Tú te crees? Que esto es normal Mira, mira Esta Creo que era esta Esta era la que no paraba De seguirme La de la gorra y la coleta Oh, Dios mío ¿Podéis parar De seguirme? No En serio No he escrito nada ¿Podéis parar De seguirme? El color Ya, ya me ha salido Oye Que estoy eligiéndolo Ah Ah, sí, sí, sí Lo he puesto dos veces O sea No sale la primera Y me sale luego Dos veces seguidas Vale Que los Estos especiales Las zonas especiales Aparecen Y te dan más puntos Yo lo único que quiero Es uno Donde no se quiten los colores Porque la gente Está yendo detrás De los míos Y se nota Vale También depende Bastante del mapa Te digo El que Me salga mejor O peor La jugada Pero bueno Tampoco es que Está quedando mal Estoy quedando segunda En todas las Estos Ay, mira Estas son las zonas Especiales Creo Y como no Pues viene Alguien detrás Mía Ay, pero es que Así no se puede De verdad Que no Pero porque Hacen esto Es que De verdad Lo único que hacen Es que Oye Danía Ay Que está todo aquí No me lo quité Ya es suficiente Estoy luchando Contra el resto De personas Ay Pero no No consigo subir Vale De momento Creo que He perdido Demasiado tiempo Por ahí Pero mira Es que Esa está empeñada En ese sitio Vale Pues ese sitio No se lo voy a quitar Se lo voy a dejar ahí Pero es que Hay alguien que está Quitándome Mis colores Tío Es que no puedo Me estoy poniendo Muy nerviosa Oh Dios mío Te lo prometo Eh Mira que Soy una persona Pacífica Por lo general Pero me están poniendo Muy nerviosa Hoy No me dejan Nada tranquila Cada vez que miro Alguien me está quitando Lo que he puesto Un pico más atrás Vale Voy a intentar Colorear todo esto Pero es que vamos Vaya rachita Más mala llevo hoy Vuelvo a la segunda Cuidado Que pisada Tío Ay no Que esto Esto es Tu color Pues hay alguien Que tiene mucho Y creo que es esta persona Si me lo estás quitando A mí ¿Quién? Ahora me lo estás quitando A mí La que te lo estaba quitando A ti antes Es que es impresionante De verdad La obsesión Que tiene la gente No sé Tiene ganas De quedarse bloqueada De por vida Algo así Me voy para otro lado Mira Me desaparecen De cuatro en cuatro Si no Y a mí de mil en mil Básicamente Que barbaridad Es que no paraban de salir Es que No sé Tú solo ves el tuyo Cuando Se quitan Mira otra vez segunda Que fuerte Tú cuando Esa esta Esta La que ha quedado primera No paraba de quitarme los míos Solo menos te veo los míos Como desaparecen Si no Solo ves los tuyo Es que iba a decir Nada más que veo el mío Ahí a tope Quitándose el color Pero tío ¿Qué obsesión es esta? De verdad Que me dejéis en paz Madre mía De labor hermoso Es que Mira que siempre Lo he dicho Y aún así La gente Siga lo suyo Que vaya Cada persona A lo suyo Y estamos todos Aquí tranquilitos En el vídeo Sin más Pero no La gente tiene que seguirme Tiene que ir detrás mía En el juego Para quitarme los colores Únicamente a mí Que obsesión Dejadme Por Dios Que luego Me hace mucha gracia Porque hay gente Toma Solo pueden ser coloreados Una vez Esta es la mía Hay gente luego Que es que me pasó Precisamente Ayer Cuando tú grabaste Moodle Mystery Luego hay gente Que me anda diciendo Que qué mala soy Que no cuido a mis fans Que no sé qué Simplemente por el hecho De que le digo Que no me sigan Y que Y que luego Cuando me voy Y pues Si me han puado Ay no lo sé Que susto Y que luego Cuando me voy Pues Que se hacen las fotos Al final Pues no Soy malísima Por eso Y yo Ah pues vale Muy bien Todo correctísimo Pero bueno Yo estoy con la conciencia Tranquila Eso desde luego Yo siempre intento Tratar a todo el mundo Lo mejor posible Cosa que conmigo No suelen hacer Porque vienen a criticar Así sin conocer Absolutamente de nada Y encima Me tengo que tragar Todo esto Que parece una tontería Pero la gente Si no lo sufre Si no ven Como estás intentando jugar Y nadie te deja Nadie se acaba dando cuenta Ya veréis Algún día pasará En algún juego Que una persona en concreto Nos deje jugar Y a mí no es una Son veinte a la vez Vale Pero es que Me gustaría saber La de Lila este flojito Que arma Que arma tiene O sea Que cosa de pintar Tiene Porque es que Va ganando otra vez O sea Es bastante buena Lo tiene por todos lados Los colores No para de tirar Bolas por todos lados Pero a lo mejor Es que es la bola gigante La más grande de todas Ni idea Y a mí no me deja subir arriba O sea Ahora Pero tío ¿Por qué Me hace esto? El lag No sé que te pase Pero el lag probablemente Porque te acabo de escuchar Va ganando Porque tiene Todo lo de arriba Para ella Ya Pero ¿Por qué tiene todo lo de arriba? Porque lo ha pintado ¿Y cómo lo ha pintado tan rápido? Pues porque tiene que tener El El La herramienta Más grande de todas No es que si No te juro Que no lo entiendo Es que es imposible Porque 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 no O sea No Tiene que tener Más grande La herramienta Es que no sale Por casualidad Mira Vuelta a quedar Segunda O sea Yo hoy quedo segunda Es mi Es mi misión ¿No? A ver Aquí no sale Si no sale Es porque tiene la bola Pero claro ¿Qué bola? Pues no se sabe Oh Dios mío A ver Me gustaría Es que no No sale Que no sigáis Ay Dios mío Es que lo Intento escribir tan rápido Que Que lo escribo rarísimo Es que me pone nerviosa Es que lo Lo único que pido Es un poco Despacio Que no me anden Siguiendo a todos lados Durante El vídeo Porque si no Queda horrible Con todo el mundo Encima Si solo lo hago Por eso Luego me quedo quieta Y nos hacemos Las fotos que queráis Si es que lo pido Siempre Por favor No es tan difícil Vale Se pueden quitar Si si Yo creo que si Si se puede Es que hay mapas Que me gustan Más que otros Pero bueno Uy te he visto Siempre te acabo viendo Siempre está cerquita De mi Va tirando la bola Por todos lados Donde pasa Si Y eso lo hacía yo Cuando tenía la bola También Que es la misma bola No tiene otra bola Es la misma bola No hay otra bola Daniel Hay dos bolas Está la más chiquitita Y la más grande De todas Que es la El esto O sea No sé si la más grande Es el rodillo O esa bola Que te digo Y si no Ahora cuando esté fuera En la tienda Lo miro Pero Habían dos bolas Yo lo recuerdo Vale Por aquí Pero es que Yo lo único que quiero Realmente Es que os fijéis Como real O sea De verdad Yo voy por aquí Tan tranquilita Intentando no coger Los colores de todo el mundo Que a lo mejor Quiero pasar por el otro lado Pues si hago así Quito este color Pero por lo general Yo voy a lo mío No es que vaya detrás De una persona en concreto Quitando A no ser Obviamente Que vea de repente En el tramo final De que alguien va ganando Y por pocos puntos Y intento quitar Su Su color Para poner el mío Pero obviamente Eso es estrategia Pero no todo el rato Detrás de una persona Únicamente Eso es lo que me agobia Es que Parece que hay gente Que está obsesionada Con ir detrás mía Por aquí Por aquí Esto está blanquito Un poquito Vale Uy Ahí estaba el color de Daniel Y claro Luego llega un punto Está claro Vale En el que ya no ves Parte del mapa en blanco Y tienes que pasar Por cualquier color Pero es eso Por cualquiera No por el de una persona En concreto Que te obsesione Aquí A veces intento Hacer una cosa Y no me sale Y la acabo liando un poco Vale Obviamente por aquí Tienes que Es que Creo que la he visto Es que no sé La bola para mí Es pequeña Es que ¿Cómo lo puedo hacer Entonces tanto Si la bola es pequeña No lo entiendo Sinceramente No lo entiendo Es como que Me asombra muchísimo Mira Es que ha dado Primero otra vez Yohó Ala Y muy cerquita Y yo también Jo Pero por qué No gano Mira Me voy a poner En AFK Y voy a mirar La tienda Eh Open shop Eh Han quitado Cosas Han quitado Cosas Antes había Más ¿No? Sí Qué cosas Oye No sé Qué raro Pero bueno Que Yo creo Más grande es el rodillo Sí Pero antes Habían más Yo recuerdo Que había Unos cuantos más No sé Me parece extraño Ay Entra en partida Vaya Y yo aquí Poniéndome AFK En fin Es que la había dado Pero no El resultado Que lo vamos a dejar Por aquí La verdad es que Hoy hemos tenido Un día bastante malo ¿Vale? Las cosas como son Eh Aunque bueno La gente me dirá ¿Por qué? Si has quedado todo rato En segunda posición Y no es mala Sí Pero en este juego Pues la verdad Se me da bastante bien Y suelo ganar Es así O sea Para un juego en el que gano Dejadme ser feliz Pero no Madre mía Lo que acabo de ver Así que nada Por aquí Lo dejamos Madre mía Lo que acabo de ver ¿Lo quieres compartir Con nosotros? Nada Simplemente ha dicho Ah Crystal no está jugando Me voy Ah Pues muy bien La que iba ganando Todo el rato Ah O sea Que lo único que quería Era quitarme a mí Los colores En fin Eso Que a esto Es a lo que Tengo que estar Sometida Y luego la gente Me dice Que la culpable Soy yo Y que qué mala Y todo Que la mamá se oye Pues nada Que lo dejamos Que ya sabéis Que el canal de Danie Y el angelito Lo tenéis en la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líquéame Y déjame un comentario Adiós 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 Adiós